6 horas, 1981 Van a ver ustedes un duelo tremendo en los primeros 40 minutos Ahí va el primero y el segundo De las casas del fin De la francesca Barry Williams Karakowski Chachito Costetín Más atrás venía Cube Con Recalde Con Manuel Rosa Y Chico de la Flora Ahí viene el primer coche El flaco de la casa se ha seguido de Ricardo Ventini Acá viene el duelo Gaspar de la francesca Malakowski Barry Williams Chachito y Vos Y Esquetín En otra curva Fíjense a Barry Williams Totalmente de costado Esa es la curva de los pies Ahí no quedó lo del simpático inglés este Van a ver ustedes que ha sido más espectacular Ya Chalela en la segunda vuelta Tiene que empujarlo De las casas y Ventín a la rueda De la francesca Malakowski Barry Williams Chachito y Esquetín Ahí viene de la francesca Barry Williams Eduardo Malakowski Chachito y Vos Y Pancho Esquetín Ese fue el duelo de la carrera En los primeros 40 metros espectacular Julio César en su Escort Ricardo Ventini en el Renault Turbo Gaspar de la francesca Eduardo Malakowski Barry Williams Chachito y Esquetín El mismo duelo Escort y Renault Toyota Escort Y acá está Recalde ya Recalde ya se inspiró de Peter Cube Y Juan Manuel Rosa Que lo van a hacer en estos momentos Con Cochimuro Piñataro Un Alfa Romeo del año 63 Compitiendo en gran forma Julio César de las Casas En el Escort Con su sombra Ricardo Ventini Y no lo dejaba irse Al comienzo Ricardo Y Gaspar Con su otra sombra Barry Williams Y este duelo lindo De tres autos Eduardo Malakowski Chachito Acá está otra vez Gaspar Y Barry Williams Malakowski Chachito Y Pancho Esquetín Y se va estirando Recalde De la categoría Muy poco le duraría Al buen Jorge Porque se le rompió un arco Acá ya está sacando Vuelta de las Casas Con Ricardo Ventini Al Alfa Romeo Y acá sigue el duelo Sigue dejamos que quiere colar Por afuera Barry Williams A Gampares Miren, miren Lo que va a hacer ahora Como tú dices Gampares Barry no quería llegar ¿Llegaste a ver eso Por el espejo? Sí, lo estaba Creciando de atrás Para ver Ya hacía en la frenada Cuando era ahí Que se encarcaba Ahí lo ve Que en la frenada Le toca bastante Sí, en la frenada Que te pega Y en un momento acá Que te llegó a topar Sí, ahorita En esa curva Te lo van a topar En esa curva Te tocó Ahora, siguiente Este es el anterior El anterior de los dos Este es Recalde Va a desaparecer Recalde ahora Porque se le vuela un aro Y después lo van a ver Reaparecer en la carrera Porque él cambió un aro Si realmente En el circuito Estaba con Manuel Rosso Peter Cube Y Cochimuro Dice a Tessa Moto Cómo cruza delante De las casas ¿Qué pasa si lo agarra ahí? Increíble La irresponsabilidad Otra gente cruzando Rodile Gaspar Tengo problemas Dice eso Dice lo que es lindo Malakowski Chachito Y es que pide Ahí está El carro de Julio César El que estuvo de puntero Hasta este momento Estábamos Cerca de las dos horas De carrera Ahí está Julio César Lamentando Amigos, ya pues Ahí no estamos con Ricardo Ventín Puntero de la competencia Hasta este momento ¿Qué tal Ricardo Del Renault R5? Mira El carro es Realmente extraordinario Tiene un frenaje De gracia me la baja Un poquito De más de arriba Ahí donde se nos van Los carros grandes Pero creo que De parte del circuito Es suficiente Quizás con un poquito Más de velocidad en alta Podríamos estar Un poquito más adelante Esto Lo está manejando Los barrios Y se ha prendido todo Fíjense ustedes Cómo se va perdiendo Irremediablemente Un gran auto de carrera El Escort 16 válvulas Con el que Julio César De la casa Conquitió Hasta el año pasado Un cortocircuito Y no tener un extinguidor Cerco Mientras los carros Siguen tirando De las casas Debe estar lamentando Que ahora en este momento Fue un día negro Calzán de las casas De esta gran familia De deportistas De golpear el carro Cuando iban dando La general El flaco Sin que se le haya destruido Su otro carro Lo invitaron a ellos Barry y él Acá vienen los vuelos Que les digo Cegardo Menchelli Galetti Nash Y Coco Cardenas O Valdez Y el Fiat que trata Tapa de llegar A los dos Y a para quedarse También Y a dejar Aca viene Tito de la pista Jorge Recalde En el renal Surgo Y más atrás Me parece Coco del Solar En el otro Mazda Nelly De la Flor Recalde Ana Gafare La Francesca El Solar Lo de las casas Los hermanos Negri Uranga Caquito Ahí va Palpeña Marquiseco Pratis Fíjense A comenzar Lo que sale Debería que pierde Ese tipo de verde Y va Fíjense Antes de Concentar Medios de equipo Lo que le está sacando El extra Los Negri Uranga Caquito de Vos Ventiloglio Soto La Argentina Alaiza Lengeli Alaiza Bradley Cabalgarado Gustavito Cetini Tosa Ahí pasaron Los dos Magas Pegaditos De Galetti Y de Juan Carlos González Que estaba Bueno Vamos 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 Otra curva En la Cuarta Cámara Pasando frente A los boxes El face El héctor Que todavía sigue Tercero Gaspar Y el segundo Tito La de las callas Negri Uranga Y el chito Y el chito Es el primer Neumático Baja Ahí está Mientras las paredes siguen en la punta de las 6 horas por ano de 1982 Ahora, atención acá, porque acá va a haber algo grave Se ha prendido el fuego del carro Así es, el fuego estaba debajo del auto y le estuvieron encima del auto Pero eso se me va a tragar Yo le estaba en abajo, pero volví a prenderse El fuego estaba al otro lado Al otro lado, al otro Mira, acordame, yo le pido en medio de la llama Cuando va a hacer todo, va a cagar el auto Y hasta ahora estoy enfermo con los gases que han ganado No lo vamos a repetir en cámara la empresa Acabito lo vamos a repetir No, 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 no Se acabó la carrera para guiar el galete Creo que Argentina iba a correr con el Ortiz, ¿eh? Ortiz de suerte Se quedó sin manejar Pero ahí le da la cola Ahí viene Mira el auto Veo whoo Que es el equipo, observando todo MUY sentado Si el pájaro me pique de monedas, de marrano y el de acá Pobre chula, de armada el carcal Julio, Julio Parré Laятиza alias el gas el pobre Jaime Urano de Enrique, adorado con los gachos que se le metían a la cabina muy pobre Caín, bueno, la edata aquí ya muy pobrecito que es un viejito, se lo llevan lamentablemente iba a entrar otra carrera para que se reciba aquí y ahí está el trombo de fútbol sabre que nos aumentaba delante cuando acá se sacan la mugre el piso regaloso el piso regaloso ojo, 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 ojo el piso regaloso lo hice como un barro el piso regaloso y el siel volvía caído en ese curva pero este es el último cambio en este momento estoy tomando y fuerzas son los muertos y ahora Rafael sale adelante seguido de Kecklin Luisito Alvarado López y mira dónde está Recalde ahí atrás más atrás viene Diablo y Bárcena ahí están los dos Mazda con Néstor Cárdenas que es el único que te podía hacer algo de guerra digamos claro claro los tapas que podían lo que piensas era López que se quedó al principio el fío y el héctor de López aparte todo el micrón del híbrido de todo lo Mazda que estaba en nuestra categoría ahí está Kecklin bien jugado y ahí se va Chachito también y acá y acá acá se va Recuelo y Encheco y ahí se va Libardo y ahí se va Libardo ah vale ahí está cuando se le pasó le echaron a Juan Manuel Rojas en la cuna del extinguidor y después creyendo ser agua gasolina encima y por eso le están haciendo agua para lavarle la gasolina todavía no sale que enriquece y acá se le Vlad le dio y hay un poquito tomo y aquí está con un poquito es un poquito en plástico Mmm eh acá está ahí ahí me caí jajaja por eso y la reina y la empodería por eso me repete tu en la gata jajaja y por eso me lo he avisado La rapidez, ahí está acá Ya se viste en cupo, ¿verdad? 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 ¿Qué tal ahí sacó la... ¿Verdad? 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 ¿Está muy sacado del trabajo la primera... ¿Tré que vos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Apresidente de un motor de tráfico? Porque ahí es calcificado mal Porque tenemos un problema de agua en el tanque de gasolina Ahí está la bandera cuadro Y te explico que te... Felicito seguramente de carro a carro Sigue llegando Dami y Tron ¿Este es el carro? ¿Este es el carro? El Alfa El... De Cicero Este es el carro Y Bársena ¿Acá viene la peta o no? La peta, sí Y Lucho Alvarado Y se partía... Y se partía... Y se partía... Lo que es... Y se partía... pero vi un papadito Bradley con esta partida yo resisto en la partida todo está en la partida todo está en la partida la chingurita de River Carlin acá viene Gajaro que ya lo pasé a Chesney luego el equipo Alvarado y Barcelona Bradley, Newsting, Rechalde Chachito, Valencia fíjate que bien había partida con Carlos Bradley ahí hay una robada tremenda por fuera que había tenido una carrera de 20 vueltas y acá tenemos la siguiente cámara ya se está disparando el Mazda hay diferencia con los otros carros acá viene Chesney, Luis Alvarado Insta, Lucifo Bradley Rechalde en la sombra de Bradley en todos los circuitos y Bárcena y Bradley Wood no firmado si todavía no firmado el esfuerzo que está haciendo es eso para ayudar a acceder pero ese carro va a arreglar en el próximo año creo que ese es el auto de mejor en la fila ¿qué es el esfuerzo que hay para el resto de cerámicos? no, no, Ivo Solis Ivo Solis ahí está en la parida sin motorista no, está sin gasolina nada, sin motorista sin motorista sin motorista ah, sí, creo que el alternador de acarregado alternador de acarregado no es el gasolina sí, sí, ahora está pero ahí el gasolina de acarregado porque está un sitio peligroso está en pleno de tragos que yo no puedo entrar otro carro ¿qué es el carro? 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 y aquí en la salida van a ver como le hace correr lo que es hay una alza para entrar apareció a 30 parece que se olvidaron de una carrera de 6 horas ahora no se preocupen si se olvidaron de una carrera de 6 horas está muy bien otra línea entonces entró para la mar en el pie derecho de la pinta de la cerrada y acá estamos en el 2 de la luna es el lecho y siempre y grande y acá la van a separar por fuera ahí y una de ustedes y acá otra vez siempre y con ellos entonces le metió todas las vueltas deslizadas por la parte externa de la pista y acá sigue superando alto el pintor de la competencia acá y 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 acá acá y acá y acá y acá y acá y acá acá y 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 acá Le saca la bandera cuadra para el ganador de las 6 horas peruanas de 1976. Alex Gile, el equipo alrededor. Y el equipo se subió para falsificar el discurso una vuelta. Deja ayuda para el equipo. Y fue con el tiempo, Alex. Ahí está, ahí está. Feliz. Otro ganador. Otro ganador. Otro ganador. Otro ganador. Otro ganador. Otro ganador.